Sí, hoy estuvimos en la Escuela 600 entregando 5 subsidios que se gestionaron a través de la Cámara de Diputados de la Nación y tratando de ayudar a las instituciones, más allá de que es algo que lo veníamos haciendo hacía bastante tiempo, la idea también era difundir un poquito ese trabajo que se intensificó en este último tiempo y como les decía a quienes fueron los beneficiarios de estos 5 subsidios de 10.000 pesos, es que en realidad no es más que el dinero de la gente que a través de la gestión vuelve a las instituciones. Así que bueno, muy contentos por haber podido lograr esta gestión y más en instituciones que hacen mucho por los chicos y por ayudar a la gente en general. ¿Cuál fue el lugar elegido para hacer la entrega de estos subsidios? Lo hicimos en un salón de la Escuela Número 600, en un salón de aula y bueno, allí participaron todos los dirigentes de cada una de las instituciones. Jesús, ¿previamente ustedes estuvieron en contacto con dichas instituciones? Sí, estuvimos en contacto cuando necesitamos para pedirles que vayan preparando todo lo que es el papeleo y bueno, ellos accedieron y se hizo todo de una manera espectacular. Con respecto a las mismas, ¿cuáles eran las necesidades que les plantearon? Mira, en sí es apoyar a las instituciones, a los clubes, a todo lo que se pueda ayudar para que sigan creciendo y para que en estos momentos que por ahí se pone complicado darle una mano y que vaya todo por su camino. ¿Cuáles fueron las instituciones beneficiadas en esta ocasión? Las instituciones fueron AVE, Los Bomberos, Escuela 600, Escuela 2100, Escuela Especial y Sanco. ¿Tienen pensado hacer alguna otra entrega? Tenemos pensado seguir gestionando y en lo posible y cuanto antes tengamos estaremos haciendo todos los trámites necesarios. ¿Y con el equipo de trabajo siguen funcionando? Sí, la verdad que estamos trabajando muy bien y esto también forma parte de ese trabajo que estamos haciendo en conjunto, donde bueno, en este momento pudimos acceder a tratar de gestionar estos subsidios, que eran de 10.000 pesos para cada institución. Y bueno, ahora también tenemos en trámite becas que están siendo tramitadas también en el Congreso de la Nación, que bueno, ojalá que salgan rápido, así también podemos ayudar a los alumnos de las distintas escuelas para que puedan continuar sus estudios. Pero más que todo es agradecerle también a todas las instituciones porque, como decía antes Jesús, con la rapidez que prepararon todo un papelerío que no es fácil conseguirlo, pero la verdad que la predisposición de ellos fue buenísima y eso es lo que les recalqué y les agradecí en ese pequeño actito que hicimos.